Y el día domingo nos vamos a Luis Ayuca Hidalgo Hablo Rico, vamos a bailar ahora con la música de Colombia Ya trabajamos con la música del Perú Ahora vamos a bailar en este programa Pues estamos de marteles largos porque la queremos estrenar en este programa Vamos a bailar sabroso, eso nos dice para recordar Pues la música del Peñón de los Baños Con el de ahí venimos y se nos vamos a tener mucho cariño Para Chabelito festejando su cumpleaños de parte de su esposo en los guitos Allá, Sonido de la Sombra en Santa Catarina del Monte Decíamos porque ya se vino a meter mi pinche compadre de Metiche Olmeca, te acuerdas de mi compadre de los ojos? Sí que de pinche Metiche Vamos a mandar sopa al Simpson, a Arganés de la Carcaña Hoy nos acompaña la gente de San Gregorio Sopa Les decíamos que vamos a bailar una gaita en este programa Y le vamos a poner la gaita loca Escúchalo, pon la atención, escúchale la risa malvada Parece que aquí ríe el Tim Máscaras Vamos a bailar, escucha la inicia con los tambores Esa es la música del Piñón de Baños Entran los amores Ahora Guachareca Venga el ritmo Que se ríe el Tim Máscaras Colombia Augusto Perea Sonido, 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 eco Vámonos Vamos a bailar sabroso la música del Piñón de Baños Eso lo dice para bailar Se tiene el nombre de la gaita loca Y se lo vamos a dejar a Sonido Centinela Siempre de Chimalhuacán La gente que nos acompaña desde Chimalhuacán Sonido Centinela Vamos a bailar Lo dice para bailar sabroso la gaita loca Hoy lo cenamos en el bolo Cimbro Entran la Guachareca Ahora se ríe el Máscaras Colombia Ritmo Ritmo Vámonos Para Allare Quizamos Selita Allá Allá Unos pequeños Esa va ¡Vamos, tiempo al sexo! ¡Cumbia! ¡Dallego Campanita Márquez! ¡Cumbia! ¡Ahí viene el recordión! ¡Panabella Torres! ¡Ese manía! ¡Ese chaleque! ¡Dlego la gente de secundaria! ¡Se distrae! ¡Escucha! ¡Aye el recordión! ¡Alecente el voice! ¡Ese roguerito! ¡Dlego la gente de Guerrero! ¡Alecente el recordión! ¡Ritmo! ¡Vámonos! 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 ¡Ya se campana! ¡Vámonos! ¡Ahora ¿qué tan loco? ¡Ritmo! Otra pedacito para que bailen la pesquilla Ahí no se acompaña el chino del índice Chavos Cumbia Es omega Párenlo 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 Acordiante ¡Alla estamos en el foro Simpro! ¡Risbo! ¡Siempre la conga! ¡Arcoíris! ¡Y sonido! ¡Vámonos! ¡Estamos de lado sabroso! ¡Se llama! ¡La Gaita Loca! ¡Risbo! ¡En el acordeón! ¡Al famoso fruto! ¡El perón! ¡El pato! ¡Su esposa Aire! ¡Va la banda grafiteria! ¡El Chalaiti! ¡Todas las chiquis bandas! ¡El chino! ¡El chiquis! ¡El indie! ¡Allá en Cebadares! ¡Vale sabor! ¡Para los chalíos! ¡El Jorge! ¡El Chalío! ¡El Pepe! ¡Vaya mis characas! ¡La Gaita Loca! ¡Cumbia! ¡Y sea! ¡Supa la Gata de Santa María! ¡Pasa Clara! ¡Allá! ¡Ahora escucha desde el foro Simpsons! ¡Mañana las trompetas de lejos! ¡Vámonos! ¡Para Melónica Olvera! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Esta es el tema sabroso para bailar! ¡Cumbia! ¡Con todo el sabor del peñón de los baños! ¡Nos dijo la Gaita Loca! ¡Hoy lo estrenamos en este programa! ¡A través del foro Simpro! ¡Hoy con la presencia de Rolpes! ¡Sonidos Orámicos! ¡Hoy con la presencia de El Tino Máscara! ¡Gracias por ver!